DELUX 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 El servidor en el que tienes que minar como esclavo para poder conseguirte una buena armadura Además de todo es la casa de dos grandes clanes en los cuales intentaré infiltrarme ¿Cuáles son estos clanes? Pues está el clan Fresh y está el clan de Toxic Ellos no se tienen odio sino lo que les sigue La verdad es que... Uy no son nada amigables entre ellos Pero bueno ¿Cómo me infiltraría? Pues bastante simple Llegaría y les diría Hola me puedo unir a tu clan y ellos O sea pues claro ¿Por qué no? Pero... Les digo la verdad y es que me sentía un poco culpable mientras grababa el video Porque mientras por un lado unos me daban cosas también los atacaba Así que de antemano les pido disculpas Y les dejo aquí con el videíto Solo para aclarar entraría con dos cuentas Una cuenta sería la de Chum Chum el cual estaría en el clan de Toxic Y la otra cuenta sería la de Fresh Fresco La cual estaría con el clan pues... pues... Fresh ¿no? Y luego... Luego está... Y luego está... El servidor contaba con una zona cristal a cual... Gracias por ver el video. El servidor contaba con una zona cristal. El servidor contaba con una zona cristal. En lo que alcanzó a este hombre, ¿qué les parece si les propongo un trato? Miren, ustedes se suscriben y yo no hago nada, pero ustedes se suscriben, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Eh? No sé, piénsenlo, piénsenlo un poco. ¿Eh? No sé, piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. A pesar de que los combates en servidor son bastante divertidos, la mayoría, digamos que termina de esta manera. Y esto era algo que pasaba todo el tiempo, esto era un poco decepcionante, pero bueno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.